¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Toys Latino, con Jay-Z, con J.C. Y el día de hoy tenemos una figura más en la línea de McFarlane. Tenía ratos de tenerla allí, o sea, ignorado, abandonado, humillado. Así que vamos a hacer una reseña breve, pero necesitamos hacer la reseña de este Batman. ¿Verdad? Con unos colores bastante tradicionales que salió en la saga de Three Jokers. Aquí lo tenemos, Batman de Three Jokers. Ahí la tarjetita, lo que se va a ver en la parte de atrás. Blue, 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 DC Multiverse, bla, 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 McFarlane. Y nada, saquémoslo de esta prisión de plástico y cartón. Al interior, la cajita, ¿verdad? Siempre con este celeste. Y aún un celeste aún más claro, ¿verdad? Emulando ahí ciertas partes de cómics. Por supuesto, la tarjetita, ¿verdad? De Batman, Three Jokers. Y la figura posando muy bien. Y por supuesto, su stand, sin mayor pena ni gloria. Como único accesorio tenemos, ¿verdad? Su... Bueno, esto no es un arma, ¿verdad? Pero su pistolita, su... He escuchado tantas palabras divertidas y chistosas para llamarle a esto. Pero bueno, sabemos que es lo que va a tirar, se va a colgar y esto lo va a jalar. Este pequeño motorcito que no llega ni siquiera a un dieciséisavo, a un diecisieteavo de horsepower. Lo va a levantar. Así que ya está, todo muleado en este plástico negro, color mate, ¿verdad? Un que otro detalle muleadito por acá. La línea, bastante flexible esta parte. Y ya está, ¿verdad? Sus hooks. Y nada más. Nada más. Y ahora sí, aquí tenemos a Batman. Y tengo que decir que estos colores, pues esta elección de colores, sencilla, directa, pero totalmente eficaz. Este es Batman. No hay para dónde en una de sus versiones más tradicionales, más clásicas. Así que, nada. Así está. Vamos a ver el rostro. Bastante parecido a muchos que hemos visto. No quiero decir que es exactamente igual. Siempre varía una cosita, pero ustedes saben que tienden a parecerse mucho. Y este caso no es la excepción. Entonces, lo mismo. Ahí, ¿verdad? En el mentón. Ese hoyuelo. Los labios. Una cara así entre enojado y serio. Y no te creas eso. La textura en la máscara está muy bien realizada porque da la impresión de eso como que si fuese algo más que solamente cuero, como un material un poco más duro. Aunque la textura emula eso, ¿verdad? Ahora igual los ojitos, pintura blanca. La capa que va a estar pegada, ¿verdad? En esta parte de acá. Ustedes la pueden ver. Bastante flexible como las capas de McFarlane. Una sola pieza de plástico con los pliegues moldeados y funciona bien. Y por supuesto, ustedes pueden notar aquí toda la textura que tiene la capa, lo cual funciona. La parte de abajo, ¿verdad? Con todos los cortes para que se vea más vampiresco. Así que nada igual. Esta parte acá se ve muy, muy bien. Ahora, todo lo gris, pues es el color natural del plástico. Entonces, pintura vamos a encontrar en el logo de Batman que me recuerda el de la película del 89. Y Prince cantando por ahí al final. Así que ahí va. Pintura amarilla, pintura negra. Los detallitos, ¿verdad? En el traje igual tiene pliegues por acá. Se aprecian, se ve muy bien. Pliegues en esta parte de acá. También, ¿verdad? Ahí disimulando ahí el six pack de Batman. Y ahí lo vemos. Entonces, funciona. Igual, lo mismo por este lado. Los pines tradicionales de McFarlane. Ahora, los guantecitos, ¿verdad? Bastante pronunciados. Estas tres púas acá. Así que va bien. El guantecito tiene una textura aquí en la parte exterior. Y nada. Lo mismo al otro lado. Este es. Veamos si es pintura o si es color. O perdón. O es otro tono de plástico. Y da la impresión que es otra pieza de plástico. Si se puede hacer que solo sea pintura. Pero está muy bien disimulado. Así que me voy con eso. Vamos a ver acá el cinturón. Que se puede mover. Y lo que sirve es para tapar el corte, ¿verdad? Porque aquí el batiespido, ¿verdad? Es un plástico bastante flexible. Entonces, esto lo tapa. O sea, disimula muy bien. Pliegues por acá. Igual el batibot está ahí con pliegues igual. La espalda lo mismo. Ustedes pueden ver. La parte aquí más precisa es como que fuesen cicatrices. Pero como es un traje, no. Son pliegues. Son pliegues. Así que ahí lo tenemos. Igual la parte del traje. La misma historia. La musculatura se define. Pero tiene ese look tradicional de Batman. Ahora sus botitas igual con este detalle aquí al frente. ¿Verdad? Como si fuesen tres Vs. Entonces, la bota, algo más. Lo que estamos acostumbrados. Igual tiene un grabado en la parte inferior. Funciona. Y básicamente, eso es todo en cuanto el molde. Pero como ustedes ven, funciona muy, pero muy bien. Vamos a platicar ahora o a ver su articulación. Y bueno, nuestro buen amigo Batman puede levantar su cabecita hasta allí. Bastante rígida la articulación. Ustedes pueden ver que acá queda un pequeño gap a la hora de ponerlo. Pero, sí, igual funciona. Entonces, tenemos eso. Es una sola pieza. Todo esto con el cuello. Hacia abajo. Topa el mentón. Con la parte de la capa. Funciona muy bien. Puedes hacer el batizorcista. Sí. Y ustedes pueden ver el cuello completo. ¿Verdad? Así que este es todavía de más miedo. Yo en todo soy mejor. Soy más dark que los demás. Sí, te creo. Te creo. Carita de confusión. Carita de confusión para el otro lado, cabecita. Oh, bastante, tengo que decir. Ok. Bracitos. Se puede levantar hasta acá. Wow. Un poco más allá de lo que yo esperaba, honestamente. Muy bien, Batman. Puede rotar sin ningún problema. Como ustedes pueden notar acá. Es bastante pequeña, pero tiene una pequeña articulación de mariposa. Ustedes lo pueden notar allí. Esto es básicamente lo que se gana con ello. Entonces, normalmente la fibra aérea por acá. Y con ella puede hacer esto más. Y eso es todo. No, no, no le genera mayor, no hace mayor diferencia. Ahora, ustedes pueden ver rotación en el bicep. Dos puntos de articulación para permitirlo hacer este movimiento. Es el auto uppercut. Y parece que se lo da verdad. ¡Oh! Así que funciona. Podemos tener ese efecto. Ahora es rotación en el puño. ¿Verdad? Y movimiento de manivela. Hacia abajo. Y hacia arriba. Ahora, tenemos una crunch que permite hacia atrás esto. Hacia adelante esto. No es mucho. Hacia un lado. Aquí sí. Me parece mejor. Lo mismo acá. Un mini. ¡Boo! Finish it. Un poquito. ¿Verdad? O la batiza al Saturn. No sé si es cuando va a seducir a Wonder Woman. ¡Ven por acá! ¡Uy! ¡Qué feo! Así que hay rotación. Y al mismo tiempo, como aquí abajo hay un ballpad, también permite que haya mayor movimiento. Ya con esto, ya los dos en conjunto, permiten eso. ¿Qué? Se ve bastante bien. Lo mismo, dos trabajando hacia atrás. Los dos hacia adelante funciona mejor. Ahora de nuevo, todo esto es un plástico más flexible, lo cual ya nos permitió a nuestro buen amigo Batman levantar la piernita hasta allí. Hacia atrás. Miren ustedes. Todo esto. Eso sí es bueno de McFarlane. ¿Verdad? Y el diseño de esto. Ahora vamos a ver. Disípulo de Jean-Claude. De Jean-Claude y un poco más. ¡Waah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así que ahí lo tenemos. Ya sabemos lo... Esto es un poco más limitada a la rotación. De todo esto es una sola pieza. Pero bueno. Algo funciona. Doble articulación en la parte de la rodilla. Vamos a ver acá. Nada es rota. Y piecito hacia arriba. Piecito hacia abajo no es mucho. Sí. Puede rotar y tiene pivote también. Y por supuesto sus dedillos al frente con ese punto de articulación. Y eso es básicamente todo. De nuevo, creo que es bastante simple. Inclusive en su construcción. ¿Verdad? Este Batman. Pero es bastante eficaz. Como conclusión, solo tengo que decirles. Esta es una figura básica de Batman. Pero tiene su belleza, honestamente. ¿Para qué les digo de los de McFarlane? A pesar que el Thomas Wayne, ¿verdad? Me parece una versión muy bien hecha. De las tres de McFarlane que tengo. Porque les dije. Cuando llegué a Mafex, a Mafex. Yo me quedé. Ya estuvo. Es la de Hush. Esa es ya. Ya no necesito más Batman. Pero de la de McFarlane. Que de nuevo, solo son esas tres. Esta es mi favorita. La simpleza funciona. Le beneficia al personaje. La articulación está allí. Creo que el punto de Abil sería que hubiese sido bueno que la cabeza tuviese articulación independiente del cuello. Pero no ese es el caso. Y saben que funciona. Hubiera cambiado el accesorio. Ese para mí es el punto de Abil. Porque quién va a posar a esto con esa cosa. No sé. Me parece que ahí es donde falló. Le hubieran dado cualquier otro tipo de accesorio. Hubiese yo preferido tal vez una cabeza alterna. O un par de manos diferentes. Otro puño cerrado. Y algo más. Así que para mí eso es lo que le queda debiendo. Lo que la figura queda debiendo. Pero de ahí el resto pues es una figura que cumple lo que tiene. O sea, lo que sea propuesto hacer. Y es una representación de Batman que pega bastante, siento yo, a temporal. Así que funciona bien. Y se las recomiendo. Todavía está disponible. Y está disponible a buen precio. Así que nada. Allí está. Denle like al video, por favor. Si les gustó, consideren suscribirse al canal. Mientras tanto, cuídense un montón.